Bienvenidas, supongo que están acá Porque si quieren parecer a mí Pues les tengo una mala noticia Cruella, hay una sola Aunque debo admitir que esta chica Bella Beauty Bella Beauty Bella Beauty No lo hace nada de mal Muchas gracias, Cruella Muy bien, vamos a comenzar Yo acá me estoy aplicando un rellenador de poros Un primer rellenador de poros El Fix It de Petricio Para que la piel se me vea un poco más lisa Y más mate Obviamente tú ocupa el que te guste más Y el que te acomode más a ti Luego voy a hidratar mis labios Con un bálsamo labial Estoy ocupando el de Catrice Porque como voy a ocupar un labial mate Quiero que estén un poquito hidratados Y no se vean tan sequitos Para los ojos no voy a utilizar corrector Voy a utilizar una mezcla La misma que voy a usar en todo el rostro Que es una base La Pretty Natural de Essence Más las gotitas aclarantes de Clean Color Logro este efecto de piel un poco más clara Y se ve más natural Ahora voy a sellar Para que se vea un poquito más mate Para que la sombra negra pueda difuminarla bien La verdad es que sello harto Porque estoy en la pieza Y con los focos me da mucho calor De hecho ahí estoy casi sudando Y tengo que sellar bien Para que no se vean excesos de brillo Y pueda difuminar bien Ahora con una sombra café O con algún bronzer Vamos a trazar una línea Y vamos a hacer como un contorno Y vamos a definir Hasta donde queremos que llegue La sombra negra que vamos a colocar después Yo estoy usando el bronzer de Studio 64 Y trato de que sea lo más natural posible Una vez que termine el contorno de los ojitos Voy a proceder a peinar mis cejas No las voy a rellenar aún Eso lo voy a hacer más adelante Acá solamente les quiero dar un poco de forma Ahora con una sombra negra Yo estoy usando el color negro de la paleta Selavie Y vamos a hacer como un delineado Lo voy a extender hasta donde llegue con el contorno Y luego voy a difuminar hacia adentro Y así queda Como pueden ver no llegue hasta el centro del ojo Solamente quede en la parte externa Ahora vamos a extender nuestra ceja Por así decirlo Hasta el contorno de nuestra nariz Yo acá estoy usando solamente el exceso Que me quedó en el pincel de color negro No volví a colocar más Para que se vea un poco más natural Y luego paso a rellenar las cejas Es súper importante que sigas tu línea natural de cejas Que sigas tu contorno natural Como el huesito natural que tienes Para que no se vea extraño Vamos a aplicar sombra blanca En la parte inicial del ojito Donde no coloque color negro Esta sombra blanca Es de la paleta Glam Factor Y ahora aplico una sombra satinada Blanquita También de la paleta Glam Factor Solamente para que quede Un poquito más claro Y de un toque brillante También lo voy a ocupar acá En el arco de la ceja Para que dé un poquito de iluminación Esta sombra satinada Colocamos un poco de sombra negra En la parte inferior Para dar más profundidad Y tratamos de unirlo muy levemente Con la sombra de arriba ¡Suscríbete al canal! Para el rostro Voy a estar utilizando La mezcla que les mencioné En el principio Que es la base Pretty Natural Con las gotitas aclarantes Quise usar una base Porque quería que se viera Mucho más natural Y si quedan Como un poco blancas Pueden volver a utilizar La base solamente encima Y así ir jugando Un poco con el color Lo quise hacer con esponja También para que se vea Un efecto mucho mucho más natural Acuérdense también De pasar para el cuello Para que se vea Para que se vea Todo más unificado Y así quedaría La mezcla de la base Con las gotitas Ahora voy a sellar Sobre todo en esta parte En la zona T Que tiendo a brillar mucho Y quiero lograr un efecto Muy mate Así que Tengo que sellar Todas las partes Donde estoy brillando Ahora voy a hacer Un contorno Bastante bastante sutil Vamos a ver Como queda Y si siento que me falta Lo voy a volver a repasar Al final del maquillaje Ahora para los labios Voy a estar utilizando Este color rojo mate De Studio 64 La verdad es que Primero me hubiese hecho Un contorno Pero no tenía Un lápiz labial rojo Así que Solamente fui Con el labial solito Lo estoy haciendo Con un pincel Para tener un poquito Más de precisión Y no salió Y ya estamos Casi listas Solamente falta El pequeño lunar Que lo estoy haciendo Con un delineador De ojos Y ya estamos Espero que les haya gustado Mucho este maquillaje Recuerden suscribirse Compartirlo Si les gusta el contenido Yo quedé muy muy contenta Muchas muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 una mala noticia Belly Beauty en una sola Belly Beauty 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 Ya ha sido lo último Belly Beauty 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 Belly Beauty